Ah, gracias a Dios. ¿Qué sucede, tía? Entra, hija, deprisa. Ay, los problemas no acaban, Neriman. Dime qué sucede. Se hizo todo un desastre en la casa, hija. ¿Sabes algo? Esto no va a acabar nada bien. No tienes ni idea de cuánto miedo tengo. ¿Dónde estabas? Fui a ver a Farije, pero dime qué sucede, tía. Me asustas. Ya sucedió, Neriman. Tu padre vio el nombre de la compañía en el archivo que Saika olvidó aquí. Vio las fotografías de Pelín. En este momento debe estar en la compañía tratando de hablar con Macint. Tía, esta vez no hay salida. No la hay. No, no la hay. Estamos totalmente arruinadas. No, no la hay. Masí, ya le dijiste que estamos comprometidos, ¿verdad? Ah, entiendo. Él no sabía nada. Ustedes están comprometidos. Así es. Pero, ¿y Neriman? Ya tratamos de explicárselo a Neriman, pero al parecer no ha querido entender que ella solo está viviendo de sueños. Neriman, todo este silencio no está nada bien, hija. Llamemos a Saika. Ay, la única solución que encuentras es decir, llamemos a Saika. Le he estado llamando, pero no me contesta. Tal vez no escuchó. Llamemos otra vez, ¿está bien? Pero bueno, yo te lo dije. Te dije que no te involucraras con ese hombre. Y ahora mira, mira todo lo que ha sucedido. Ahora tu padre se va a enojar demasiado por todo esto. Adelante. Está llamando. Neriman. Saika, dime qué sucede punto por punto. Bueno, no hay mucho que decir, señor Selim. Como sabe, el señor Faiz es mi tío y ya lo conoce. Es imposible entender tanta ira. ¿No sabía que trabajabas aquí? Lo sabía. Sí lo sabía. Pero es evidente que tenía otras expectativas con Neriman. Él se desquitó conmigo. Y con usted también. Señor Selim, le ofrezco las más sinceras disculpas a nombre de ellos. El tío Faiz comenzó a gritar y no se fijó que me humilló frente a todos ustedes. No me importan los demás, pero tan solo que usted me vea así, me duele mucho. Está bien, está bien. No estés triste. Límpiate las lágrimas. Así me gusta. Ojalá no se enoje y quiera hacerle algo malo a mi hija por lo que pasó. No, no le haría nada a Saika, no te preocupes. Pero si ve a Masit ahí, no quiero ni pensarlo, tía, no quiero pensarlo. Neriman, debes llamar a Masit y preguntarle si tu papá fue a la compañía. Tía, no puedo llamar a Masit, jamás. Si fuera otra situación, seguramente lo llamarías, hija. Necesitamos saber qué fue lo que pasó. No es momento de arrogancia, hija. No lo llamaré, tía. ¿Saika te escribió? Masit. ¿Y qué dijo? Necesitamos vernos urgentemente en el café. Está bien. Ella habla con el cariño. Que te cuente todo lo que pasó. Neriman, por favor, solo regresa enseguida, ¿de acuerdo? Está bien. Ay, Dios, por favor, ayúdanos. No, 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 no.